Y acá nos encontramos con las chicas del elenco de JB en ATV Y la pregunta es, ¿Quién de ustedes consideran que es el más atractivo del elenco? Bueno, a mi parece chicas, a mi me parece de todas maneras que es Alfredo Ay que maravilloso que tienes, el mejor, el más guapo es Martincito Su boquita tan carnosa, esos orificios nasales hermosos Es un moreno de oro Bueno para mi, para mi chiquiplum porque tienen una muy buena mochila Para mi es el tío Yukita porque tiene unos ojos color celeste Yo le digo la verdad, le digo a ustedes cuatro, para mi todos son horribles Para ti el topito es el único seguro ¿Y quién considera que tiene mejores atributos? En el caso de Edith que dice Yukita, ¿el calzoncillo rojo? Sí, sí, el calzoncillo rojo Esa es cabala creo, es su cabala Pero tiene varios, no es que se ponga el mismo todos los días Tiene varios en su clóset Bueno para mi, ¿y es otra pregunta? Sí, sí, sí ¿Para qué tiene mejores atributos? Para mi, como te decía, me parece Martín Su nariz siento que respira todo el aire que hay en el atmósfero Yo, 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 no, para mí, para mí Alfredito, lo vuelvo a decir por su barriguita No te rías Por su barriguita que parece Winnie Pooh, es hermoso Y yo pues bueno, por supuesto chiquiplum porque me encanta su tamañito Porque es chiquito, me encantan los pequeñitos Para mí el que tiene el mejor atributo es cachito ¿Por qué? Me encanta porque es un hombre que te escucha todo Pero, ¿qué cosa más te gusta del Yukita aparte? Su calzón Aparte de su closet rojo, de su medio, de su calzoncillo rojo El color de su piel Ay, Blanquita Como ella, blanca como ella Y ahora voy a ir corriendo a enseñarle este video a los chicos Ahí nos vemos Yo, 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 yo